¿Qué es el talento de Dios y del prójimo? Es para todos. Es esa conciencia de que el regalo es un don, pero inmediatamente para ser compartido, para ser también regalado. Y de allí que yo creo que en nuestra experiencia es cuando uno reconoce algo hermoso, reconoce algo en su vida, entender que eso que le ha sido dado es para ser compartido con otro. Y en ese compartir adquiere ese don todo su significado, todo su despliegue. El don como que muere de alguna manera cuando solamente es recibido para sí y para el propio servicio o provecho o lo que sea. Bueno, y el número 36 es un número muy conocido de Gaudium et Spes, que no me voy a tener mucho en ello, pero lo quiero recordar. Es que la importancia, ¿no es cierto?, aquí es donde se habla de la justa autonomía de lo creado. Se retituye en su dignidad y se consolida. O sea, la realidad tiene una autonomía, el mundo tiene una autonomía porque es creado por Dios, el mundo es querido por Dios. Entonces, eso significa que la ciencia, eso significa que la economía, eso significa que el derecho, eso significa que los distintos ámbitos de la humanidad tienen su propia ley, eso significa autónomo, tienen su propia ley, que no requieren de que otro venga a decirle cómo eso debe funcionar, cómo yo debo hacer física, cómo yo debo hacer biología, cómo yo debo hacer esto, cómo yo debo pensar lo otro, sino que eso ya tiene su propia ley, está inscrita en sí mismo esa ley. Es una autonomía, por eso se habla de una autonomía ahí de lo creado, del mundo. Esa autonomía auténtica, autonomía no significa que no esté en relación a Dios, la autonomía no es real cuando se pierde toda relación, todo vínculo con Dios. Pero lo que se quiere valorar acá en la Guardian Space, en relación al mundo, es como la posibilidad que se dan en la ciencia, en el conocimiento, en el arte, en las distintas esferas de lo humano, en que las personas que indagan, que buscan, que piensan desde esas realidades, ellas mismas pueden reconocer en esa ciencia, o en esas artes, en esas quehaceres del hombre, pueden reconocer la ley de Dios que está inscrita en esas realidades. Pueden reconocer cómo esas realidades se pueden desplegar en el mundo, en la existencia, en favor de todo, desde ellas mismas, desde su sentido más hondo. Y este otro número, el 21 y el 22, que también son muy conocidos, me parece que apuntan en esa misma dirección. Cristo es el hombre nuevo, Cristo es la imagen del Dios verdadero, pero también del hombre verdadero. Entonces mirar a Cristo es mirar al hombre. Este se habla, no sé, entonces se dice justamente este número 22, sobre todo del Gaudium et Spesce, es un número que está mucho a la mano ahí de Juan Pablo II, que en ese momento también participaba en el concilio Vaticano II, se dice que casi este número 22 es de puño y letra de Juan Pablo II, en ese tiempo como asistente, oí pues asistente al concilio. Y en ese número es muy importante porque se muestra, no sé si lo recuerdan, pero lo leímos también un poco, ¿no es cierto?, una parte de él en la oración. Dice, en él, ¿no es cierto?, estoy leyendo en el segundo párrafo, dice, en él, el Dios invisible es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. O sea, como en Cristo no solo vemos el auténtico y verdadero rostro de Dios, que ya es mucho, digamos, que uno dice ya, la imagen de Dios se nos ha distorsionado, o muchas veces se nos distorsiona. Entonces si queremos mirar quién es Dios, o cómo se nos manifiesta Dios en nuestra existencia, debemos mirar y escuchar a Cristo, lo que él dijo, lo que él hizo. Ahí está el verdadero rostro de Dios, esa es la revelación plena y definitiva de Dios. Pero también ahí está el hombre, por eso el ex homo, este, en cierto, es justamente el poder mirar en ese rostro la plenitud de nuestra propia humanidad. Esa es como la idea allí fundamental. Y leo hacia el final de ese parro, otro que es muy importante, porque dice, fíjense, de nuevo este tema que yo decía, como transversal de la universalidad. Dice hacia el final, esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Fíjense, es muy fuerte lo que se está diciendo acá. Dice para los cristianos, para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. O sea, ¿dónde actúa? Uno dice, bueno, ¿dónde actúa la gracia? Bueno, uno sabe que no es cierto, en la comunidad, en los sacramentos, pero no sólo allí. No sólo allí. Sino que en todos los hombres de buena voluntad. Y de un modo invisible, muchas veces, o sea, no perceptible para nosotros. Cristo, y recuerda, Cristo murió por quién? Por todos. Y la vocación suprema del hombre, en realidad dice, es una sola. Es decir, la divina. No hay dos vocaciones, una vocación humana y una divina, es como una parte terrena y otra celestial. Eso no existe. Hay una sola realidad. Como dice también, no sé si se acuerdan, en el Lumen Gentium, no hay dos iglesias, una iglesia terrena y una iglesia celestial. Hay una unidad de la iglesia, con un elemento humano y un elemento divino. Pero una unidad. Es pensar, no en dicotomía, ¿se acuerdan? No pensar en la realidad dicotómicamente, separadamente, sino que en su realidad. Y Cristo es la expresión mayor de esa humanidad divinidad. Por eso dice, de acuerdo a la notable analogía, el número 8, el Lumen Gentium, ¿no es cierto? De acuerdo a la notable analogía del verbo encarnado, la iglesia es una realidad tanto humana como divina. En ella está este elemento humano y divino. Así como en Cristo, hay dos naturalezas, la humana y la divina, que sin confundirse, sin dividirse, etc. Calcedonia es una unidad. Es una unidad. Pero que tiene estos elementos dinámicos que la constituyen. Entonces, Cristo es verdadero Dios, pero es también verdadero hombre. Y la vocación entonces del hombre es una sola, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de solo Dios conocida se asocien a este misterio pascual. Eso es lo que se llama la universalidad de la salvación. Ya. Me tengo que apurar. Reconocer el drama del humanismo teo. ¿Por qué un drama, otro tema, no es cierto, importante, la Caudium Space, el número 19, 20, 21, habla del ateismo? ¿Por qué esto es un drama? ¿Por qué es un problema? Es verdad lo que hemos estado diciendo y de que en Cristo es fuente de libertad, de que Cristo es fuente de la verdad, que es superación de toda esclavitud. Alguien que no cree, alguien que no tiene esta experiencia de libertad, bueno, va a sesgar su vida en un mundo de lo dado, en el mundo de la inmanencia, en el mundo de simplemente de vivir sin esa perspectiva que le permita efectivamente vivir en una trascendencia, reconocer su vida desde Dios mismo, digamos, experimentar ese amor que lo transforma, que lo recrea. Y ahí se habla, ¿no es cierto?, de distintas formas de no creencia, el número 19, 20, que es un fenómeno complejo, ya lo sabemos, la creencia, o sea, tanto la creencia como la increencia son temas muy complejos. ¿Quién cree? ¿Quién cree de verdad? Mucho no sabemos. ¿Quién no cree de verdad? Tampoco lo sabemos mucho. O sea, no son tan claras y distintas a los límites, porque muchas personas que dicen creer en realidad no creen nada. O sea, su comportamiento, según lo estoy hablando en la perspectiva de lo que dice la Gaudium et Spes, ¿ya? O sea, dice, hay personas que dice pueden aparecer como que están en plena comunión con la Iglesia, con sus sacramentos, con sus doctrinas y sin embargo no aman. Dice, esas personas no están en el núcleo de lo que es la experiencia de la fe y por lo tanto de la Iglesia y por lo tanto de la salvación. Le faltan los sustantivos que es el amor. Y por el otro extremo, y por el otro extremo, dice, hay personas que, digamos, no están en la Iglesia, que no hacen esto, que no hacen esto otro. Y sin embargo aman y viven su vida de acuerdo a esta realidad que experimentan como en su misma vida como trascendente. Y dice, bueno, esas personas sin duda están llamadas a participar de esta salvación de Dios. Por lo tanto, el tema de las variadas formas de no creencia y de creencia es un tema importante como de nuevo para no establecer tan claramente esta cuestión no es de carnet. Yo saco un carnet, ¿no es cierto?, y tengo el carnet al día que dice que hasta pagué el 1%. Y está bien, pues eso es como lo básico, si quieres lo mismo. Pero con eso yo no soluciono este tema. Este tema, lamento comunicarlo, es más complejo. No tiene que ver solamente con la cuestión de que mire, es que padre, yo fui hasta cólito cuando chico y ya con eso ya como que estoy listo. Tengo ya todo, tengo todos los sacramentos, tengo, estoy todo listo. Es más complejo. Bueno, múltiples causas y nuestra responsabilidad dice, ahí eso es conocido, viene conocido, cuáles son las causas del ateísmo, bueno, el consumismo, el materialismo y todo, pero dice también una, y ahí es donde pone también una de las causas del ateísmo contemporáneo tiene que ver con nosotros mismos los cristianos. Y ahí da tres causas, ¿se acuerdan de esas tres causas nuestras que son las que estábamos hablando anteriormente? Una, ¿no es cierto? dice, es nuestra falta de testimonio. O sea, con nuestro testimonio muchas veces impedimos o dificultamos la fe de otro. Eso, ok. Pero también dice la falta de educación, de formación. O sea, ya se ve allí entonces, se ve lo que estábamos hablando al comienzo, de que hay un quiebre en los procesos de socialización. O dice también, en tercer elemento, como una falsa comunicación, decimos tontera. Entonces, efectivamente, la gente tontera no quiere creer. ¿Se entiende, no? O sea, cuando hablamos de una caricatura de Dios, cuando hablamos de una caricatura del Evangelio, cuando hablamos de, pueden aparecer cosas muy piadosas, pero tonteras, finalmente tonteras. Eso, la gente dice, no quiere comulgar con ruedas de carreta. y cuando las personas se ponen más críticas, cuando tienen más elementos, cuando tienen más cuestiones con las cuales pueda confrontar lo que le decimos, decir, bueno, ¿qué está diciendo esto? ¿De qué está hablando? Puede hacerlo con mucho entusiasmo, de mucho corazoncito, pero si es tontera, sigue siendo tontera, por más corazón que le ponga al asunto. Entonces, tenemos que ver de qué manera, aquí el tema es de qué manera nosotros podemos estar contribuyendo o no al tema del ateísmo. Bueno, los remedios del ateísmo hablan el número 91. 5. Superar el escándalo de una religión sin Dios, que es otro tema bien importante, transversal, si quieren, al concilio, que tiene que ver con la afirmación, un poco con lo que estábamos hablando, la afirmación de la forma, pero despojada de su esencia. De repente, nosotros pensamos que, bueno, falta las formas, por ejemplo, las formas litúrgicas. Bueno, más liturgia y más cosas, y le ponemos más cosas a las liturgias por la idea de que creemos que multiplicando las formas vamos a hacer que la liturgia, entonces, vaya más gente a la misa, vaya más, pero eso de multiplicación de formas, cuando nos, no nos preguntamos, a ver, pero, ¿qué queremos celebrar? ¿Qué es lo que se está celebrando? ¿Qué es el asunto de lo que se trata? Por ejemplo, en la Eucaristía, ni más ni menos. Entonces, nosotros ya, pongámosle misa a todo y pongámosle más misa. O sea, ¿qué queremos celebrar? ¿Y cómo eso que celebramos se une con nuestra vida, con nuestra existencia? ¿Cómo queremos celebrar la vida, sacramentalmente, pero no una forma despojada de su esencia? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La forma es lo que nosotros dominamos. ¿Se fijan? La forma exterior es lo que nosotros podemos poseer, lo que podemos administrar, lo que podemos arreglar. Entonces, está el peligro de que nos quedemos en esa exterioridad. Lo que, bueno, el número 13 habla de esta trascendencia en el fondo invertida, ¿ya? que hay que tener en cuenta porque es realmente un peligro importante. Es decir, trasladamos al Dios trascendente a una representación, a una representación nuestra que nosotros manipulamos, que nosotros manejamos, que nosotros determinamos en último término en su ser. Dice, recordando ahí ese texto conocido de Pablo y también del libro de la sabiduría en Romanos 1, dice, conocieron a Dios. Fíjese que conocieron a Dios pero no le glorificaron como a Dios. Oscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura, no al Creador. Pero dice la fuerza conocieron a Dios pero no dejaron en el fondo que Dios fuera Dios. Prefirieron a la criatura. Es decir, se transforma, se invierte. Yo no adoro al Dios trascendente sino que adoro su representación. El ídolo, eso es lo ídolo. Hago de algo la representación y hemos idolatrizado muchas cosas. Cosas, personas, procesos, programas, planes pastorales pueden ser de repente entonces se idolizan es como que nos rendimos cultos. Me gustan mucho los planes pastorales pero son instrumentos, no son ídolos. Personas, ¿para qué decir? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de no sé qué cosa. Yo soy de tal espiritualidad y la tuya vale nada. O sea, hay ídolo pero es trascendencia invertida. Al negarse, dice el Galdon Spes número 13, dice, al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin último y también toda su ordenación tanto por lo que toca a su propia persona como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación. ¿Está bien? Es decir, Dios trascendente lo hacemos una cosa que nosotros podemos manipular, podemos administrar, podemos digamos generar como la huerta. Y eso por supuesto es lo que hace el fanatismo y el integrismo. ¿Qué es lo que es el fanatismo? Es que yo doy por salvación, doy por totalidad salvífica, doy por instrumento salvífico una parte, una expresión mínima finalmente. Eso hago lo absolutizo, eso hago la integridad, de eso hago el todo. ¿Se fija? Que puede ser una formulación, puede ser una doctrina, puede ser un movimiento, puede ser una espiritualidad, puede ser una religión. Todo eso es bueno, puede ser bueno, ¿no es cierto? Una espiritualidad, una doctrina, una religión, pero si yo la absolutizo, hago de ella a Dios, eso es fanatismo, yo constituyo la realidad, toda la realidad de la salvación en eso, en eso particular, y con eso se genera la imposibilidad. Seis, redescubrí el carácter social, comunitario, de la persona humana, por razón de tiempo, vamos a, esto se va a dejarlo como más general, no más, la crisis de las instituciones, el primado del sujeto, el individuo, esto hablamos la otra vez algo, en el sentido de que parece un desafío a mi entender muy sustantivo de la Gaudium et Spes, es como poder recuperar, recrear este sentido de la comunidad, este sentido social, pero hay que hacerlo, yo diría, casi, casi, partiendo de cero, porque la gente, nosotros, incluido, yo creo, nosotros mismos, queremos vivir en comunidad, pero ya no queremos, quizás, vivir en comunidad como se ha vivido en otros momentos comunidad, o sea, no es que las personas no quieran pertenecer, uno dice, está lleno de espacios de, 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 pero las personas, por poner un solo, un solo ejemplo, hoy día, difícilmente las personas están dispuestas a renunciar a su propia libertad, entonces, yo quiero estar en una comunidad, pero no estoy dispuesto a estar en una comunidad renunciando a mi libertad, si es que es condición de estar en una comunidad, renunciar al ejercicio de mi libertad, sigue usted solito, entonces, ¿cómo, uno puede demostrar el sentido, el valor del ser comunidad, pero atendiendo, escuchando las exigencias que nos ponen los hombres y mujeres de este tiempo para ser comunidad? Y yo creo que las exigencias que nos ponen los hombres y mujeres de nuestro tiempo son las exigencias que proceden del mismo evangelio, reconocimiento, respeto, valoración de la individualidad, pluralidad, búsqueda colectiva compartida de la verdad, inclusión, o sea, pero muchas veces esas características principales no están en una comunidad, en nuestras comunidades, en nuestros grupos, son mucho más piramidales, son mucho más infantilizadores, entonces, ¿cómo se genera una comunidad? Porque el carácter social es inevitable, es decir, es inevitable, digo, es inevitable antropológicamente, pero también desde un punto de vista teológico, por lo que hablábamos, ¿se fijan? O sea, creer a mi manera simplemente, o creer yo solo ante Dios, sí, pero hay un sentido social, comunitario que es muy importante, justamente, Dave Bergman dice, bueno, Dios no ha querido salvar a los hombres en forma individual, sino que colectivamente, ahí están ese texto Lumen Gentium 9, todos estos textos, ¿no es cierto?, hablan de la vocación humana, según el plan de Dios, es una vocación comunitaria, el hombre, recuerden, el horizonte de todo esto es la comunión con Dios y la comunión de todo el género humano, pero el tema es cómo construimos hoy día una comunión, pero respetando la cultura de nuestro tiempo, las categorías, las sensibilidades de los hombres de nuestro tiempo para hacer comunión, para vivir en comunidad. Igualdad esencial entre los hombres y la justicia social, bueno, un tema creo que importantísimo tenerlo presente aquí, que ha simplemente anunciado, lo pueden ver ahí en ese número 29. Y, por supuesto, supone también esto superar una ética individualista, en donde yo solo, eso insiste harto el concilio, ha insistido mucho también el Papa Francisco, es como la ética se entiende desde sí mismo, pero siempre también considerando al otro, o sea, yo vivo con otro, hay un sentido de pertenencia a otro, y me tengo que preguntar por mí, pero también en relación con otro, y ese sentido de la ética no se resuelve en un espacio meramente individual y privado. Por último, reconocer el valor y la actividad humana en el mundo, lo que hablábamos también en otro minuto, este divorcio entre fe y vida, que sigue siendo el drama de nuestro tiempo, como dice el número ahí 43, esto lo toma la Evangelia enunciandi, también se recuerda, no sé si me acuerdo bien, pero el número creo 20 de Evangelia enunciandi, y Pablo VI vuelve sobre ese tema, todas las conferencias episcopales en América Latina han vuelto a decir esto, aquí tenemos un problema serio, grave, aquí hay una escisión, fe y vida, la vez anterior yo lo dije, voy a poner un ejemplo, ¿no es cierto?, pero uno dice, cuando dice, bueno, negocios son negocios, y uno dice, a cada rato tenemos estas dicotomías donde separamos como que la fe toca algunos aspectos de la vida, pero no logra permear todos los ámbitos de nuestra vida. Iglesia y mundo dejan de ser dos magnitudes yuctapuestas, y se habla de la mutua ayuda, lo que decíamos, número 41, 42, 43, 44, hablan de esta mutua ayuda, ese es un cambio de paradigma fundamental, y nosotros seguimos hablando nosotros de la Iglesia y el mundo, y uno dice, bueno, ¿y qué es lo que es la Iglesia? si no es el mundo, ¿dónde estamos nosotros? ¿se fijan? O sea, nosotros somos parte de esa realidad, y como esa otra realidad también es, entonces, ¿y la Iglesia dónde está? Está en el mundo, y el mundo a la vez está en la Iglesia, es una relación de, hay una relación de reciprocidad, y eso ayuda a esa frase de Jesús, ¿no es cierto? En la oración sacerdotal en Juan, ¿se acuerdan? No te pido, Padre, que los saques del mundo, sino, que los guardes del demonio, o sea, estamos en el mundo, o sea, no sigamos pensando nosotros y el mundo, nosotros y la cultura, sino que en una unidad mucho más honda, valorando la existencia y el mundo en su realidad. Bueno, el tema de la definición de la Iglesia por el número uno, la definición de mundo, también, sus ingenuidades, también hay que estar atentos, hay varios elementos ahí que se pueden ver, y lo de la mutua ayuda que hablaba ahí en el número 41 a 48. El tema del valor salvífico de toda actividad humana, esta es otra cosa que yo creo que es muy importante avanzar en ello. ¿Qué salva? ¿Qué actividades humanas tienen valor salvífico? ¿Tienen valor en el plan de Dios? Son importantes. Probablemente nosotros empezamos a listar aquellas que están más cerca del altar. Entonces, cuando hablamos incluso de alguien decimos, este es un cristiano, este es un laico muy comprometido, y preguntamos, ¿qué significa un laico muy comprometido? Se lo lleva a la parroquia. ¡Falso! ¡Falso! O sea, no nada contra ese laico que siga todo lo que quiera en la parroquia, pero yo me preguntaría, ¿qué hace ese laico con su familia, qué hace con su señora, qué hace con sus hijos, qué hace con su barrio, qué hace con su trabajo? Pero si yo no le doy valor salvífico al trabajo, resulta que nosotros trabajamos normalmente nueve, ocho, ocho horas mínimo diario, mínimo diario. Y como que el trabajo es como impune a... O sea, eso no es actividad salvífica. Y la actividad salvífica es cuando voy a la reunión de la catequesis. Eso es un absurdo. Eso es un absurdo. Entonces, ¿cómo estamos, hemos aprendido a vivir la vida? O un chiquillo, el pololeo. El pololeo no es una actividad salvífica, o sea, puede ser la actividad más salvífica que un chiquillo puede vivir. Aprender a amar a una mujer, o ser amado por una mujer, o una mujer por un hombre. Esa puede ser la presencia del amor en su vida que recrea desde las raíces de su existencia. Esa es su experiencia salvífica. No, no, se lo llevan, se lo llevan pololeando y no vienen nunca a la iglesia. Dicotomía, se fija. No digo, por favor, no estoy diciendo que la gente no vaya a la iglesia, sino que, pero quiero decir, ¿cómo reconocemos el valor salvífico que tiene la vida humana? La actividad humana, la amistad, el trabajo, la política. Entonces, le damos valor salvífica a aquellas actividades como, entre comillas, pastorales. Y empezamos a decir, ¿cuáles son las actividades pastorales? Empezamos a ver que son, no sé, pues las cosas ligadas al cura. Y que los curas, como han tenido, son cada vez menos, tienen que ir como soltando y delegándole a los otros. Pero si tuviéramos más curas, les asegura que los curas rapidito empezarían a retomar todas sus actividades delegadas. Entonces, eso se fija, no es la idea. Esa no es la idea. O sea, ¿qué está pasando ahí? Entonces, no nos engañemos ahí de cómo estamos valorando la actividad humana. Cómo estamos reconociéndola en su sentido salvífico. Todo lo que hemos sembrado, este número, a mí, de los textos más hermosos, así como decía Chomalí, el obispo de Chomalí, perdón, de qué texto uno se quedaría, de repente, este para mí, esto es uno de los textos más hermosos de la Gaudium et Spes y en general, así de la literatura, donde dice, ahí en el número 39, dice, todo lo que hemos sembrado bajo el signo de la corrupción y de la muerte, todo aquello será revestido de la gloria de Dios. Dice, muy lindo, como en la escatología, en el cielo, en la imagen nuestra de la vuelta al paraíso, por decirlo así, del futuro absoluto de Dios, o sea, en el momento de la vida eterna, ¿qué es lo que va a quedar? ¿Qué queda? aquello que hemos sembrado bajo el signo de la corrupción y de la muerte. Todo el fruto de la actividad humana, todo lo que hemos sembrado, y ahí está todo, todo, el pololeo, el trabajo, la actividad política, cuando ha sido sembrado, ¿no es cierto?, bajo el signo, eso va a resplandecer de la gloria, no es otra cosa, por eso nosotros no creemos en otra vida, por si acaso, o sí, no, creemos en la vida eterna, pero no creemos en una otra cosa que se acabó, esto y acaso, no, lo que creemos es que esto, el reino instaurado, esto va a llegar a plenitud, esto que ha sido sembrado bajo el signo, esto va a ser la plenitud, por eso es otra, se vean, es otra mirada sobre la historia, sobre el mundo, sobre la realidad. Bueno, la esperanza se encuentra en el sentido de todo tiempo, tanto como crono, de decir el tiempo físico, por decirlo de alguna manera, y el tiempo como cairoso, el tiempo como lleno de grasa, el tiempo lleno de sentido y de significado. Termino con este párrafo, no impulsa la iglesia ambición terrenal alguna, solo desea, dice el concilio, una cosa, mire, una cosa, ¿cuál será? Continuar, bajo la guía del espíritu, es decir, aquello que anima a la iglesia y bajo la guía, ¿de quién? No de este, ni de este otro, ni del demás, sino bajo la guía del espíritu, la obra misma de Cristo, quien vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar, para servir, no para ser servido. Eso es una cosa.